Cuando doblo mis rodillas Cuando empiezo a hablar contigo Dios Comienzo a fortalecer mi fe Cuando siento tus palabras Cuando estoy sensible a tu voz Estoy seguro que puedo vencer De repente te olvidé Reemplacé tu lugar mi Dios Y comenzó mi aflicción Confié en mi saber Me aferré a mis propias fuerzas Solo humanas Y nuevamente Fracasé Cuando pasé esto no permitas que caiga en un abismo a ti culpándote No permitas que en estas duras pruebas Yo me aleje de tu ser Cuando yo tropiece Ven y ayúdame Haz que entienda que todo tiene un porqué Que mi mente humana nunca va a entender Que hay un paraíso después He buscado en muchas partes Intenté llenar tu ausencia a Dios Con todo esto más me lastimé Dios de oportunidades Dios de oportunidades No me dejes solo Perecer Tú fuiste parte de mi vida alguna vez De repente te olvidé Reemplacé tu lugar mi Dios Reemplacé tu lugar mi Dios Y comenzó mi aflicción Confié en mi saber Me aferré a mis propias fuerzas Solo humanas Y nuevamente Y nuevamente Fracasé Cuando pasé esto no permitas que Caiga en un abismo a ti culpándote No permitas que en estas duras pruebas Yo me aleje de tu ser Cuando yo tropiece Ven y ayúdame Haz que entienda que Todo tiene un porqué Que mi mente humana nunca va a entender Que hay un paraíso después Cuando pasé esto no permitas que Caiga en un abismo a ti culpándote No permitas que No permitas que en estas duras pruebas Yo me aleje de tu ser Cuando yo tropiece Ven y ayúdame Haz que entienda que Todo tiene un porqué Que mi mente humana nunca va a entender Que hay un paraíso después Tú has sabido siempre allí permanecer Guardaste silencio Más de una vez Has cuidado cada paso que cursé Jesucristo a ti te doy mi adoración Has transformado a mi Y de la criatura soy Me has dado salvación Jesús mi intercesor Seja mi Señor Seja mi Señor Seja mi Señor O Amén.